Arriscar Por miedo a equivocarnos es como abortar Por miedo a caminar Renuncias, abandonas tu barco al viento Te dormís y no podés soñar La batalla fortalecerá Su poder es libertad Ya sabes que fracasar es no intentarlo Y otra vez tomas impulso y vas Te esforzas La cima sigue estando lejos Resbalas y no podés llegar Siete veces un guerrero cae Y otra gente se levantará Yo elijo ser fuerte Pelear y no rendirme Resurgir y no desfallecer El camino fácil no está en mi destino Elijo la grandeza de mi interior Y en esta batalla Dejo la vida Pelear y no continúa Mas también te ítos Y la vida Real too En esta batalla Pelear la vida Que nuermos Siete veces un guerrero cae Y otra gente se levantará